hola amigos qué tal cómo están los saludos amigos son mi boy hoy como ven les traigo un nuevo vídeo de cómo cambiar el centro de carga de un moto moto e4 como ven le vamos a cambiar el centro de carga que ya lo tenemos y vamos a usar sin nada más el cautín pasta para soldar y y soldadura de esta amigos que está y ya tenemos nuestro cautín calentando bueno muy bien vamos a proceder a desarmar este teléfono listo amigos como ven aquí ya vamos a retirar nuestro centro de carga ya tenemos nuestro cautín caliente como ven ahí está y vamos a proceder a poner un poco de de pasta para soldar aquí en nuestro centro de carga listo con eso es suficiente y vamos a proceder a derretirle la soldadura aquí encima del centro de carga y poder retirarlo con nuestras pinzas muy bien Y como ven amigos Ya lo hemos retirado Sin ningún problema Aquí está Ahí lo vieron Ahí está Ahora vamos a proceder a poner Nuestro otro centro de carga Ahí está Listo amigos Aquí como ven ya hemos Limpiado los residuos de soldadura Y descubrimos Los orificios para montar Nuestro centro de carga Que aquí tenemos Y vamos a proceder a soldarlo Listo amigos Ahora si vamos a proceder aquí A soldar Ponemos Un poco de pasta para soldar Y listo Vamos a proceder Perdón Esa falla técnica Ahí vamos a go Vamos a poner aquí Nuestro Y listo Y listo Especial Y listo Dos si Dos si una vez ya puesto nuestro centro de carga vamos a proceder a soldarlo de esta manera vamos a aplicar aquí como ven ahí tenemos el primero y así vamos a hacer hasta que estén los cuatro ya regresamos amigos bueno amigos pues ya hemos terminado aquí ya hemos soldado los pines y las las otras cuatro patitas para que no para que no se safe bueno pues eso ha sido todo vamos a montarlo y vamos a probar que nuestro celular ya cargue ya regresamos amigos pues aquí ya hemos acabado de armar nuestro celular ya montamos la pre lógica donde va el centro de carga ahora vamos a hacer la prueba de que haya quedado bien vamos a insertar la batería y vamos a conectar nuestro cargador como ven aquí nuestro teléfono ya detectó su cargador y vamos a esperar a que nos marque el porcentaje de batería ahí está bueno pues espero y les haya gustado amigos suscríbanse a mi canal denle like si no están suscritos suscríbanse ahí está la campanita de notificaciones activenla para que les avise cada que subo videos y pues hasta luego amigos 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 y pues hasta luego amigos